Marcos, muy interesante tu reportaje porque nos da a entender las nuevas modalidades, inclusive dentro de los turrones típicos de la Semana Santa, estas delicias que muchos peruanos llevan al extranjero para recordar la patria y que sujetos inescrupulosos están usando para transportar droga. Por otra parte, otra modalidad, los burriers, al menos 78 intervenidos y hemos sacado aquí en Panamericana Televisión en Panorama para ser exactos que muchas personas que tienen deudas del gota a gota les piden pagar estas deudas transportando droga a Europa. ¿Qué información tiene el coronel respecto a estos datos? Sí, en los últimos días se ha trascendido la información de que algunas víctimas del gota a gota les obligan a llevar droga al extranjero. ¿Usted tiene alguna información detallada? ¿Cómo es cuando interviene una persona que tiene droga? ¿Cuál es la comunicación que se realiza con esta persona? De los burriers, sobre todo. Lamentablemente, las organizaciones criminales están utilizando ciudadanos peruanos para el transporte de drogas tóxicas con destino al continente europeo, al continente americano. Aprovechan las necesidades económicas, financieras, las enfermedades que tienen estos ciudadanos para ser captados y acceder al transporte de maletas acondicionadas con drogas tóxicas. ¿Hay un vínculo entre el gota a gota que está en este momento en diferentes puntos del Perú y el traslado de droga acá en el aeropuerto? Efectivamente, hay varios casos en los cuales al interrogatorio que se ha realizado a los ciudadanos intervenidos responden que habían obtenido préstamos de extranjeros que al no poder pagar el monto de la deuda y el interés acceden bajo amenazas hasta portar maletas acondicionadas con drogas tóxicas. Sabemos que el punto principal del destino es la ciudad de Madrid, del aeropuerto de Barajas. ¿Por qué se ha elegido, digamos, este punto por los clanes, por las organizaciones criminales como destino de la droga que sale principalmente por aquí? El Reino de España es el lugar o la nación preferida por las organizaciones criminales para su ilícito accionar. En España se encuentran afincadas traficantes de distintas nacionalidades. Además, aparte, el idioma facilita esa comunicación entre un país productor como el Perú y los que se encuentran afincando en la República de España. Y es el puerto de entrada a Europa. Cuéntenos, por favor, ¿cómo hacen el trabajo? Vemos justamente acá el counter. Miren, ¿cómo desarrollan? Son varios elementos. Por ahí de repente los canes, los rayos X, pero principalmente teniendo en cuenta que diarios son casi 1.200 personas las que viajan, tienen que tener un trabajo bien minucioso, bien dedicado para poder ubicar y detectar justamente la droga que sale, o que pretende salir por acá por el aeropuerto. Los analistas de inteligencia que trabajan aquí en el aeropuerto Internajo de Chávez para el trabajo especializado en la lucha contra las drogas, tienen identificados los vuelos de riesgo. La República preferida es España, Francia, Holanda y Bélgica. Es la mayor cantidad de intervenciones con destinos a esos países. Aquí tenemos un trabajo bastante especializado por parte del personal de la Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional Perú, que cubre todas las áreas del aeropuerto, no solamente en la zona del counter, también en la zona de Siberia, donde está la faja transportadora de las maletas. También tenemos personal en el arco de seguridad, en la zona de embarque. Prácticamente tenemos distribuidos estratégicamente a todos nuestros respectivos policiales a lo ancho y largo del aeropuerto Internajo de Chávez. Marco. ¿Cuáles de las tres modalidades que hemos visto es la más usada por los burriers? La modalidad de mayor incidencia es el acondicionamiento de drogas tóxicas en maleta, tanto en la estructura de la maleta, en los productos comestibles, que tienen la maleta, como también en la ropa de vestir que se encuentran en el interior de la maleta. La modalidad de la momia, ¿no? Sí, yo quería consultar si es que hay un perfil, si es que, claro, cualquier persona podría realmente sacar droga, pero si los agentes de la Dirección de Antidrogas están atentos a determinado tipo o circunstancias en las que las personas salen de viaje. Sí, el perfil que han podido ustedes identificar del burrier y sobre todo algo que es muy importante, el género y la edad principalmente de los que sacan la droga. ¿Cuál es, por favor, Coronel? En su gran mayoría de personas intervenidas aquí en el aeropuerto, en Perú, Jorge Chávez, son ciudadanos peruanos de provincia y el género de mayor incidencia son los varones. De los 78 intervenidos que hay a la fecha, son 46 varones intervenidos y los restantes son las mujeres. Las edades que oscilan están entre los 20 y 27 años de edad, pero en los meses de enero y febrero las organizaciones criminales también han estado utilizando y captando ancianos entre 60 a 80 años de edad. Imagínese. ¿Cuáles que cuando se han podido interrogar a los ancianos también eran de provincia o por qué terminaban cayendo, digamos, en las redes de estas organizaciones criminales? Lamentablemente son ciudadanos de la tercera edad que por necesidades económicas para cubrir problemas de salud accedieron al transporte de drogas tóxicas con destinos a diferentes partes del mundo. Muchas gracias al Coronel Luis Ángel Bolaños, jefe de la edición aeroportuaria. Es la información que tenemos desde este momento aquí, desde el aeropuerto Jorge Chávez. Muchas gracias a ti también al Coronel por este excelente reportaje, por entender estas modalidades que están operando hoy por hoy en el aeropuerto Jorge Chávez y lamentablemente coaccionando muchas veces a la población más vulnerable. Gracias Marcos por la información y ahora tenemos que dar...